Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Iván Ambrosio y los voy a estar acompañando en el siguiente bloque que está conformado por algunas presentaciones orales en vivo y bueno sin más pues vamos a continuar con la siguiente plática que lleva por nombre el capital social para el turismo rural en Mata Clara y el Mirador impartida por el ingeniero Pablo Martínez García. Adelante ingeniero, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos y todas, muchas gracias, quiero iniciar con las gracias a la doctora Yolanda, a la doctora José por la invitación. Bueno, vamos a continuar, voy a compartir pantalla. Bien, como bien presentaron, el título de esta investigación tiene el nombre de capital social para el turismo rural en Mata Clara y el Mirador. Es una investigación que se realizó en el colegio de posgraduados, Campus Córdoba, a través del apoyo de CONACI. Para empezar, bueno, me gustaría hablar de por qué elegir este tema de los afromexicanos o de esta parte negra, quizá cambiando un poco el tenor de las pláticas que hemos visto anteriormente, aquí yo me estoy enfocando más a la parte social, que pocas veces es tomado en cuenta como eje principal de las investigaciones, ¿vale? Y mucho más o mucho menos, más bien, a la cuestión afro, a la o esta cuestión negra de la negritud, esa otredad que existe en México, que ha sido invisibilizada de manera sistemática durante mucho tiempo. Entonces, esta gestión de proyectos de desarrollo, porque varias de las de los trabajos que han presentado pueden tener un eco para el desarrollo comunitario, un eco para para el desarrollo de diversos pueblos, están basado principalmente en iniciativas gubernamentales y poco o a veces la parte gestor comunidad, ¿sale? La dimensión social en este sentido ha sido limitadamente considerada como, como, como parte para el desarrollo de de estos proyectos. Ok. Por lo tanto, esta visualización de los elementos, porque aquí vamos a hablar de los elementos culturales afro-mexicanos vinculados a la presencia y a la activación de lazos de capital social. Yo quisiera también como hacer la la invitación a a a todos que que saque hay algunos ingenieros agrícolas, hay unos que están incluso interesados en la parte del agro turismo, que que nos enfoquemos siempre a esta parte de 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 la sociedad, ¿sale? Vamos a hablar nosotros entonces de capital social y el objetivo del del presente de la presente investigación, justamente analizar este capital social que está vinculado en este caso al turismo rural en dos comunidades afro-mexicanas de la región de las altas montañas, que es justamente Mata Clara y el Mirador. Ambas, una se encuentra en el municipio de Cuitláhuac, en otra en en Yanga, en el estado de Veracruz. Hubo hubo distintas metodologías para poder realizar el trabajo. Primero fue la identificación de los elementos asociados al capital social con el turismo rural. La otra fue una con la construcción de una narrativa a través del patrimonio identificado y por último una propuesta. Entonces, ¿qué rayos es el capital social? Bueno, vamos a entender al capital social como los aspectos de esta de de una organización, como bien dice Pugnam en el dos mil uno, que son las redes, normas, la confianza, que van a facilitar la la coordinación y la cooperación en beneficio mutuo. Es un recurso intangible, por lo que cuesta trabajo a veces trabajar, vaya, con 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 estos temas porque es algo intangible, pero que sin sin embargo, como dice Arraya Arrayada, perdón, permite a las personas y grupos la obtención de beneficios por medio de estas relaciones sociales. Confianza, reciprocidad y cooperación principalmente. Yo parto de la idea que el desarrollo de una comunidad o región está directamente relacionado con la forma de organización social, las relaciones cívicas y las redes con las que se cuentan. Si si planteamos de pronto un 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 trabajo que que tenga influencia o que tenga este eco en las comunidades, pero si no las tomamos en cuenta, entonces poco poco o o nada va a servir el trabajo tan ardo que hay detrás de 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 la parte técnica, digamos, si no hay una repercusión directa en estas comunidades. Desde estudios desde los estudios afromexicanos, comprender este capital con el que cuentan es hacer frente a los desafíos presentes y futuros, porque como les mencioné antes, la parte negra, la parte afro, moreno, como también se le dice, ha sido invisibilizado en muchos aspectos. Vamos aquí que perfil de la población afrodescendiente en México nos dice que de acuerdo al último estudio realizado por el INEC y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice que una de cada cien personas en México es afrodescendiente. Siendo Guerrero el principal estado con población afro, autoescrita, Veracruz, segundo lugar, y en tan solo también aquí en 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 el Estado de México, Ecatepec, tiene una población también muy grande de población afromexicana. Tenemos grandes héroes nacionales como José María Morelos y Pavón, este Vicente Guerrero, o el negro Yanga, que pocas veces, o más bien nadie lo conoce, casi nadie, que han sido también negros y blanqueados sistemáticamente en todos los libros de texto y en la forma en cómo nos presentan estos, estos héroes, ¿no? Últimamente con 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 el nuevo gobierno, se ha se ha visibilizado un poco más, se ha se ha puesto, digamos, en de manera constitucional la parte negra. En en términos de turismo, poder de atracción de un espacio turístico, vamos a ver que está directamente relacionado con la capacidad de de difusión del patrimonio, de de que que es un aspecto vital para el segmento. En del mismo modo, el estado organizacional de una comunidad tiene influencia directa sobre sobre la experiencia turística. Esto hablando en términos de turismo, sin embargo, como les repito, es aplicable para para otras circunstancias, ¿no? Si podemos hablar de 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 algo agrícola, también es completamente aplicable. La metodología utilizada, se se hizo un una modificación a una encuesta que ya existía, que es el cuestionario integrado del Banco Mundial, perdón, integrado social del Banco Mundial del año dos mil con el de Coneval para el año dos mil diecinueve. Se hizo una una adaptación a este a este cuestionario, integrando la cuestión social de parte de Coneval y, por supuesto, el escenario turístico, que era lo que nos interesaba ver o que nos vaya el 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 objetivo realmente de del del trabajo. Otra de la metodología fueron las historias de vida, que es una forma de investigación naturalista que busca comprender una comunidad y su contexto cultural. Ajá. En en esta parte, pues, fue importante como como una segunda, la segunda parte del trabajo, la segunda metodología que permitió la acercarnos de alguna manera a las comunidades afro. Para ver, para no solamente estar desde fuera con la investigación e imponer resultados o imponer un una una acción, una una actividad, ¿no? Sino que fuera también como parte de de la de la misma población que redescubrieran o que descubrieran qué potencial turístico tenían en o que tienen, digamos, estas comunidades. Ajá. La ubicación de estudio, pues, les les decía, Tamataclara en 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 municipio de de Cuitlahuac y el mirador en el municipio de Yanga, ¿no? Hay una distancia, pues, realmente muy, pues, corta, quizá unos unos diez, quince kilómetros, a lo mucho, es realmente son 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 municipios con lindantes que se encuentran en en la región centro del estado de Veracruz, ¿sale? Como que será cuarenta minutos de del del municipio y ciudad de Córdoba, Veracruz, y este a una hora y media, dos horas de del puerto de Veracruz. Bueno, los resultados. En cuanto a capital social, hubo hubo resultados muy interesantes, a pesar de que los encuestados fueron seleccionados de al menos fenotípicamente previamente, a través de una metodología de bola de nieve, el noventa por ciento de estos se se auto adscribió como afro mexicano y afro mexicano, ¿vale? Solamente el diez por ciento no se adscribió, aunque fenotípicamente, pues, eran afro. En cuanto al apartado de grupos y redes como como elemento importante del capital social, vemos aquí dos dos gráficos, ¿no? La primera nos dice si 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 alguna persona del hogar participa de manera activa en algún grupo, asociación u organización, aquí vemos que está el sesenta y un por ciento. Ajá. El ochenta y cuatro por ciento que vemos en la gráfica a su mano derecha, él nos indica si le gustaría participar en en algún grupo de turismo comunitario. Entonces, esto hablando en términos de 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 lo que me interesa, que en este caso es el turismo y es la parte de 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 capital social, de de comunidad, pero vuelvo a repetir, ¿sale? Si esto sería, digamos, importante saber, ¿por qué? Porque para para el desarrollo de cualquier tipo de 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 actividad, saber que contamos con el el sesenta y un por ciento es este valioso, ¿sale? Contamos con el sesenta y un por ciento de la de una población que puede estar dispuesta a trabajar o con el ochenta y cuatro por ciento que en este caso fue exclusivamente de turismo. Vemos aquí a otra 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 lámina que nos habla acerca de la confianza y de la solidaridad, ¿sale? Aquí se les preguntó a quién se acercaría para emprender este un proyecto de turismo en 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 la comunidad y podemos observar que existe un setenta punto noventa y siete por ciento, un setenta y un por ciento a a los amigos y familiares. Quiere decir que aquí estamos encontrando que existe esta parte de confianza para amigos y familiares. No así, o sea, drásticamente baja para el gobierno municipal, que es un dieciséis punto trece por ciento, en en el año que se dice que fue el dos mil diecinueve, fue, teníamos un 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 periodo panista, que bueno, independientemente de las preferencias o ideologías este que existan aquí con los presentes, bueno, va a ser siempre con todo respeto, ¿no? Entonces hubo un dieciséis punto trece por ciento para para el gobierno municipal y un nueve punto sesenta y siete por ciento para el gobierno federal. Las organizaciones no gubernamentales están un tres punto veintidós por ciento, ¿no? Quizá porque obviamente no hay un no hay un acercamiento por parte de de esta de este de esta parte de de organizaciones no gubernamentales de la parte privada, no hay un acercamiento para ningún tipo de de proyecto, para ninguno, este y bueno, hablando del gobierno federal, pues pues resulta que tampoco realmente. Ajá, no hay un acercamiento que permita a estas comunidades ser partícipes directas de en este caso hablando de turismo, ¿sale? De algún proyecto de turismo rural. Otro otro elemento vaya importante que pudimos encontrar fue el dentro del empoderamiento y la acción política. Aquí vemos que que bueno, se les preguntó qué actividades consideran ellos prioritarios que debería ser el gobierno este ya sea municipal, federal, y y y y estatal, podemos eh vaya observar que el la seguridad se encuentra en un cuarenta y ocho por ciento. Según comunidades, es una región que vaya quizá todos sabemos eh en conflicto, ¿no? Siempre hay un problema eh vaya por debido eh a a a presencia de 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 delincuentes, ¿no? De 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 cárteles, de 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 y de huachicol principalmente. Ajá. Entonces, encontramos que el cuarenta y ocho por ciento está pidiendo seguridad. Ajá. Un diecinueve por ciento pide empleo, ¿sale? Está pidiendo otras fuentes de empleo. Ajá. Obviamente, eh pensando en una calidad de vida para mejorar la situación que se encuentra. Son 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 comunidades que se encuentran con un 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 índice de desarrollo muy bajo, se encuentran eh dentro de 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 lugares eh de alta prioridad y alta marginación. Y por último, el dieciséis por ciento que requiere de comunicaciones alumbrado caminos y carreteras, ¿sale? Entonces, con esto también nos podemos dar una idea de de una fotografía de lo que es hoy por hoy el 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 ambiente rural. ¿Sale? De 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 y que esto se repite en muchas otras comunidades. Ajá. Aquí hablando en términos turísticos, pues nos estamos dando cuenta que pues la gente antes de poner algo quizá algo turístico primero va a querer este seguridad. Lo mismo va a pasar, vuelvo a repetir, con cualquier otro tipo de proyecto que busque el desarrollo de estas comunidades. Por último, en con las otras dos, pues tenemos eh el apoyo al campo y las escuelas en menor medida, ¿no? Obviamente, pues aquí vemos que pues sí hay 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 algunas escuelas eh el le y y la parte al al campo porque hay bajo pero sí hay un poco un poco de apoyo al campo. Ajá. Es una región cañera que pues vaya también ha sido eh ha sido castigada por por los por los precios en en la cuestión de de la producción de azúcar. En la parte de de conflicto y violencia también esto es muy interesante eh podemos eh observar que cuando cuando se les preguntó si en su opinión esta comunidad es generalmente tranquila o está marcada por la inseguridad vaya podemos observar congruente con con la pregunta anterior que haciendo una suma entre no puede responder entre muy violento inseguro y violento este inseguro en parte eh hay un cuarenta y dos por ciento ¿vale? Quiere decir que la percepción de la violencia está pero muy por arriba lo que va a dificultar obviamente también la 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 parte de de apropiación de proyectos la parte o más que apropiación de ejecución de proyectos en este caso estamos hablando de de proyectos de turismo. Vamos vamos a ver más adelante eh cuál eh cuál es el panorama eh en cuestión de patrimonio turístico que que va a ser contraste con esto. Maestro perdón le quedan dos minutos. Claro. Eh en cuanto a la a la unidad pues obviamente tenemos que el cincuenta y ocho punto cero seis por ciento se encuentra unida o sea si puede haber un 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 una una unión o una fuerza que genere un cambio ¿sale? Estos fueron los los recursos generalmente estamos hablando de algo gastronómico eh lo que principalmente están hablando ¿no? Recursos naturales con un dieciocho por ciento ¿sale? Aquí bueno me voy a tener que saltar esta parte de la identificación afro que fue eh la parte eh etnográfica y solamente voy a dejar esto que me queda marcado mucho ¿no? ¿Cómo se siente la comunidad afro en esta comunidad? Dice son la burla de la gente dicen vienen a tomar fotos para burlarse ¿no? Una de las cosas que más mencionaban era que a veces iban investigadores de todo tipo este sacaban información se iban ¿sale? Dentro de los elementos patrimoniales existentes existen en la zona veinte sitios arqueológicos y veinticinco monumentos históricos de los cuales solamente nueve fueron mencionados por la gente ¿sale? Fue es increíble que estando en el lugar pues solamente nueve fueran mencionados ¿sale? Hay poca conexión y poca parte de la identidad con el mismo recurso ¿sale? Se hizo una metodología una propuesta metodológica para la identificación justamente de este potencial turístico desde la base del capital social y bueno la parte de de en caso de Yanga hay una una ausente narrativa patrimonial en estas comunidades ¿no? Hay un proceso de normalización de la violencia hay disposición para colaborar hay confianza y amigos y familiares y por supuesto hay una falta de apropiación territorial desde raíces culturales ¿vale? Que están definitivamente ausentes ¿vale? El mirador y mataclara capaz de desarrollar turismo rural sí pero debe de haber un deben estar bajo un esquema previo de información y capacitación que permite organizarse generar lazos generar recursos a partir del conocimiento sobre su origen ¿sale? Identificando desde la base social aquellos elementos con en este caso potencial turístico ¿vale? Muchísimas gracias por por su atención y gracias de nuevo a las organizadores a las y los organizadores. Gracias. Muchísimas gracias maestro. Es una plática muy interesante comparto uno de los comentarios que hay en el chat que es un tema muy interesante y muy importante en el país sobre todo para la aplicación de estos proyectos como bien menciona pues se tienen que tomar en cuenta muchos factores ¿no? Para su correcto funcionamiento. Lo invitamos a que este pueda interactuar con los asistentes mediante el chat por si tienen alguna pregunta algún comentario por ahí hay un par de preguntas que nos pudiera ayudar a responder. Muchísimas gracias nuevamente maestro.